Carlos Monzón 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 lo lógico, es decir, antes del final del combate la pelea? Bueno, yo creo que sí, la pelea no va a llegar al hierro. Desde que sos campeón del mundo, tenés más fe que antes, te sentís reconfortado, te sentís más con espíritu de ganador Bueno, la verdad que siempre me sentí ganador pero ahora más, ya que soy campeón del mundo, tengo todo el respaldo encima. Yo ando muy bien ¿Te pesa la responsabilidad? Bueno, la verdad que sí Y todo este público de todo el día te está demostrando que sos campeón del mundo y que tenés una gran responsabilidad al no defraudar. Por eso, quiero estar el 17 de septiembre muy bien. La mejor de la suerte si nos vemos a cada rato, simplemente te dejamos con esto que es la realidad, tu público. Ok, chao Chao, tal vez, buen entrenamiento. Carlos Monzón que es realidad, que es campeón del mundo y que despierta así la admiración de todos a cada paso